Más decenas de buses quedaron varados en la carretera que une Huancabelica con Ayacucho debido al deslizamiento de piedras y lodo. Este hecho se registró alrededor de las 2 de la tarde. Esto ocurrió en el distrito de Anco, en Huancabelica. Los pasajeros y constructores solicitan a las autoridades maquinaria pesada para la rehabilitación de esta vía.